Los ATH-M40X de Audio-Técnica son audífonos que llevan mucho tiempo en el mercado y están pensados para mezclas de producción musical. Hoy haremos un unboxing y daremos nuestras primeras impresiones. Los ATH-M40X salieron al mercado el año 2014 y son parte de una serie de modelos de audífonos profesionales de la marca japonesa Audio-Técnica. Existen también los modelos M20X, M30X y M50X, que varían no solo por sus costos de venta, sino que también por sus características físicas y prestaciones. Los M40X tienen un costo aproximado de 100 dólares y tienen la fama de entregar un sonido bastante equilibrado y de mejor respuesta comparados incluso con el modelo siguiente, los M50X. Desde su packing podemos observar una preocupación de diseño y calidad que justifican el valor de la compra. Cada uno de los elementos viene desde fábrica correctamente protegido para evitar golpes en el traslado y poder llegar correctamente a tus manos. La documentación incluida es un manual sencillo de uso, una póliza de garantía y una guía sencilla de montaje de los cables. Lo que no viene incluido es un análisis de respuesta de frecuencia que permite dar a conocer la sensibilidad de los M40X ante todo el rango de frecuencias audible. Con esto conoceremos cómo se comporta el audífono frente a todo el espectro de frecuencias que logra emitir. Este tipo de información es crucial para poder diferenciar el comportamiento de un audífono con otro. Si lo que buscamos es una respuesta balanceada o plana para poder utilizar estos audífonos en tareas como mezcla o masterización, es necesario que este gráfico sea lo más plano posible para que nuestros audífonos tengan una respuesta similar en todo el rango de frecuencias sin atenuar o acentuar ninguna de ellas, para así tener una referencia lo más real posible de lo que estamos escuchando. De esta forma podremos tomar decisiones mucho más correctas de ecualización y ubicación de planos de mezcla. Los ATH-M40X permiten una rotación de 90 grados en sus ojos y entran en la categoría de los circomaurales cerrados, debido a que las almohadillas se posan alrededor de tus orejas. Responden entre los 15 Hz a los 24 kHz y tienen un peso de 240 gramos. La comodidad de su diadema y airpads es bastante aceptable y están pensadas para usos de entre 2 a 4 horas continuos y no tener problemas de comodidad. Los accesorios que vienen con los M40X son dos cables de conexión desmontables, uno tipo espiral, de 1,2 a 3 metros, y otro recto, de un largo de 3 metros. Ambos con el sistema de anclaje para el audífono, para evitar que los desconexiones por tirones y en el otro extremo, con un sistema que permite atornillar el conversor de 3,5 milímetros a 6,5 milímetros. Solo viene incluido un conversor. Para evitar que el acomodamos en la parte interno parás Gotcha y en suidać! Pero no, no. Estupamos luego. Tabla del ejemplo. CGM22 Áureal También viene un bolso de transporte de material sintético bastante robusto y que cumple con el propósito de cuidar tus audífonos de rayaduras, golpes y de no perder los accesorios disponibles. A continuación haremos una demostración del sistema antitirones de los cables de conexión y una toma cercana de cómo encaja de manera perfecta el conversor de 3,5 milímetros a 6,5 milímetros. Lo primero que podemos decir es que el material de construcción es bastante firme, y que la calidad del sonido es bastante equilibrada, por lo tanto sí podrían servir para mezclas de producción musical. Nosotros los pondremos a prueba y los compararemos con los DT240 Pro y también haremos una comparativa con los M20X, con los M50X y con su versión antigua, los M40FS. Así que no olvides suscribirte y estar atento a nuestras nuevas publicaciones. Para tareas de mezcla de producciones musicales debes ocupar más de un sistema de monitoreo de referencia. Usa audífonos especializados sólo como una herramienta auxiliar o secundaria a tu sistema de parlantes de monitoreo correctamente ajustados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!